El benchmarking, ¿alguien ha escuchado que es benchmarking? Pues se lo llevan de tarea, es algo muy importante. El benchmarking, no, sí les voy a explicar qué es, pero sí llevense de tarea. Todos los puntos que yo les estoy dando es para darles una idea, pero ya ustedes lo estudian en casa. El benchmarking es el estudio de la competencia. O sea, yo ir a otro lugar que yo quiera abrir, en mi caso es un pub, yo hago mi propia cerveza artesanal, entonces yo me la paso, no es que me guste mucho tomar, pero me la paso visitando pubs y tomando una que otra cerveza para hacer el comparativo. Voy a mi competencia y checo lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Si lo está haciendo bien, trato de mejorarlo y aplicarlo a mi negocio. Si lo está haciendo mal, por supuesto lo voy a evitar. Entonces el benchmarking es muy importante que tú vayas a tu competencia a checar los precios, los precios, la ubicación, la estructura y la configuración del restaurante para que puedas tomar ideas de ahí y aplicarlas a tu negocio. Todos hacen lo mismo. Las empresas más grandes del planeta siempre están checando su competencia y hasta pagan para que alguien vaya y cheque lo que está haciendo su competencia y poderse traer ideas. Gracias.